Hola chicos bienvenidos nuevamente al canal hoy tenemos algo muy 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 casual de hecho los cabrón me acaban de invitar recién deben reconocerlo rem.fs voy a dejarlo aquí abajito y en hd hoy también estamos con el nemo que bueno debería estar aquí pero está allá adentro en el baño ahí viene la estrella cuántos likes para este vídeo para que salga el blog del nemo 2 2 1 1 1 y sale el blog del nemo una hora de la cara del nemo non stop con música de link impar de fondo yo voy a hacer el primer la que iba a ser el primer dislike cuál es el plan de hoy no tengo idea guan que me grabé a mí hoy está esperando a alguien o qué a clement valls al saco wea franchute y por qué no llegó a la ubicación así porque juan dijo que llegaba en 15 ya ha pasado 40 minutos que puntualidad pero que puntualidad oído con tenía excelente muy rico cuál es de un 50 14 20 x la raja m es muy muy bueno a veces lo extraño a veces sólo a veces vamos a hacer unas fotos con baber ya que está perfecta la situación bueno así no se hace la tomaste perfecta perfecta aquí 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 y te va a mandar una foto así en un lugar nada que ver por favor y llegó la máquina buena bro y la clima valls no clima en guión bajo baja jajaja casi casi no me lo sé esto es como el guión bajo nambo cuando me va a afunar a la loca no sé maten a la que le robó el nombre al nambo oye vamos a algún lugar en específico al jardín coreano el mambuche el jardín kawaii al jardín infantil me escapé sabe que lo chistoso que yo tenía planificado en mi lista de cosas que hacer un blog sobre el jardín japonés pero bueno ya que estamos aquí podrán un placer ya bueno quiere yo en la canon eo cr que te parece me voy para acá no me voy a ganan de nuevo yo también pensé cuidado y también tenía pensado irme a fuji la verdad y es que la calidad de vídeo de la fuji es excelente pero iba a echar de menos el ibis comprar una cámara junji una junji si yo tenía pensado con la eos rp cambiarme a canon cuál es la rp no sé cuál es la rp no es como la eos pero versión chuve y versión fruna barata en la r pero p pequeñita claro es muy pequeña de hecho pesa lo casi lo mismo que estas 500 y es full frame que lo hagan pero recortaron mucho las especificaciones para vídeos no graba en 24p que qué es eso graba en 4k pero pierdes todo el enfoque dual pixel bueno que tiene afirmas de que me voy a quedar aquí y voy a ver cómo se cae no más y afirma de afirma de parkour oye podriamos hacer parkour weon si con la cámara tan seguro que era por ahí? este es el jardín japonés este es el jardín japonés esta es la entrada a entrarán fugar jardín japonés y me salvo la vida gracias palito ya voy voy como avión ah nemo no se podía entrar por la entrada no se podía entrar como seres humanos por la puerta ah ahí está el tema entonces estamos haciendo urbex en el parque japonés es el parque japonés urbex belga bueno sinceramente no les recomiendo entrar por aquí menos si son simplemente visitantes uff en serio por toda la esquina que aquí es más fácil que que onda queréis que pase por aquí ya igual la hago uff que buen ángulo uff este hombre tiene técnica uff vamos nosotros ahora nos toca a nosotros no se como voy a subir ahí voy a enterrar el gorila así va a ir subiendo como si fuera un hacha uff muy bien todo por la foto perro bueno un secreto mío es que yo me crié en el campo así que la verdad me he enfrentado uff me dio un medio palo eso ve en la cara este es el spot si si oh esta interesante eso es como un lugar medio abandonado ahí es como un tunel en este lugar la luz esta muy buena hay un atardecer rico ahí mira bajando la exposición viste ahí esta el blog del nemo jaja el blog del nemo estamos aquí en españa y me ha chubado un huevo que vamos a bloquear he dicho estos son los bloopers vamos jajaja jajaja con que tipo de gente viene aquí no se yo me pregunto lo mismo cuando vengo con vos con buena gente we jajaja mucho bla bla vamos a hacer la foto antes de que nos quedemos sin luz este menje empezó ahí este menje empezó ahí simetría ahí al medio ya que estáis ahí pues ya que estáis ahí habrá que hacerte la foto ahí me queda de otra jajaja nambo se me coloca en una pose guapa ahí aquí 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 si aquí 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 Demasiado rapido para mi Para mi nunca es rapido Porque yo Soy rapido Para mi nunca es rapido Porque yo Soy rapido Este meme capturo en 4K HD, muestra la fotito Trabajando duro Nunca induro Resultado ruso Un resultado ruso ¿Cómo están esas fotito? Ahí están, dándole no más Todavía no sale la ganadora La decisiva Esa foto que te alegra la semana Esa es la wea Mostrarlo de arriba Que nos pongamos donde? Arriba de la wea Todos juntitos Le vamos ¿Y tú? ¿Te ha llegado ahí? Desafortunadamente ¿Ya vamos todos? ¡Vámosle! Casi me caí weón Mira el pasito de la muerte Casi me caí Oye, ese está bien guapo, mira Aunque no sé qué podríamos hacer aquí Aquí nos falta un biker que haga algo ahí Debí traer mi tabla Hubiéramos hecho algo ahí, no sé Una bici Dale parkour ¿Parkour? Siempre parkour Nunca in parkour Chicos, en verdad Si van a ir a algún lugar Por más abandonado o extraño que sea Dejen limpio por favor De verdad ¿Por qué no son capaces de llevarse a su wea? Vea nuestro amigo Anemo haciendo unas hermosas tomas aéreas por allá Con ese hermoso atardecer al fondo, mire En el E Se ve épico Voy a hacerle una fotito aquí por mientras ¿Cómo vamos? ¿Nos queda luz? ¿No? Sí, queda O sea, sí Sí, pero pensé que... No, no estoy tomando foto Pensé que no Es que ahora usáis Sony, entonces tenís para hacerla ¿Qué estáis disinuando? Uh, canon user No, pero... ¿Por qué vas en bullying? Yo no he hecho nada Estoy logrando las fotos Le voy Oye, podríamos hacer unos retos de parkour ahí Hay una wea interesante ahí como que... Retos parkour Uh! Ha, 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 ha Para arriba a pies juntos está difícil Maquina, maquina Dale, dale, perfecto Dale, por arriba, cruzale ¿A pies juntos? ¿Se podrá, güey? Cuidado, sumo Adiós carrera de parto Volveré aquí y lo voy a hacer, pero no hoy Bueno, hoy nuestro amigo Climent también se sumará a la ronda de blogueros Pero de forma muy particular Mira, con un 50 la haces de oro ahí A ver, pongamos un 55 ¿Suficiente? No, con un 85 yo creo que Un 85, sí 1.4 eso sí Para grabarte la nariz Para grabarme la punta de la nariz Esa es la hueá Y de pico ¿Alguna recomendación para hacer fotos de paisaje? No Usa tu ojo antes de la cámara Aprenda a ver antes de sacar la foto Trata de mentalizar lo que querís sacar Y después plasmarlo en una foto Yo creo que es la hora de hacer las fotitos con la hora azul ¿Qué piensas? Es fea la hora azul ¿Fea? ¿Qué te pasa? Bueno chicos Haciendo unos cuantos paisajes aquí De larga exposición Me di cuenta que tenía unas suciedades Manchas en el sensor Que se notan muchísimo cuando estás con diafragmas muy cerrados En especial en largas posiciones Así que gracias a mi amigo Nambo Tenemos esta pera Todos deberían usar una Yo también ¿Regálamela? Para limpiar el sensor Porque si lo soplas así como con la boca Es muy posible de que Le llegue baba o algo Ese polvo se hace barro Y es mucho más difícil de sacar Vamos a sacarla ahí Ahora sí Muchísimo mejor Vamos a hacer las fotos Puta ya vienen los autos Su larga expo Sin trípode ¿Qué? ¿Qué pasó? Se resbaló ¿Cuánto tiempo le estáis dando? 10 10 segundos Suerte con eso 10 segundos Les quería dar un pequeño consejo de día viernes Viendo las historias del Nambo Pero yo no estoy muy bravo Obvio yo estuve ahí güey Me gustaría estar haciendo en este momento Y es que recorreco Un máquina Ya estuvimos bastante rato Haciendo unas largas posiciones Hasta que se nos hizo de noche Y pasó algo horrible Por primera vez en mi vida Pierdo una tapa en un lugar Por estar haciendo de parkourista ahí No sé si dice parkourista No lo sé Bueno y con esta luz Es muy muy difícil encontrarla Finalmente descubrí que la había dejado en mi mochila Error de principiante Y como lograron ver Esto no era el jardín japonés Me estafaron Ese maldito de ahí ¿Dónde está? Acá güey Ah está allá Ese maldito de allá Me estafó Este no es el jardín japonés ¿Qué? Ahí está güey Está al lado sí Aquí como la vuelta Y este es el jardín japonés Y ya debido a que está muy oscuro Iba a ser muy peligroso Seguir bloqueando en la bajada Que ya vieron que era horrible Dejaré el vlog hasta aquí Dejaré algunas fotitos Que hayan hecho los chicos Algunas tomas sabrosonas En cámara lenta Y me iré con este tremendo ending Mírenlo 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 Mírenlo